que onda perry como están el día de hoy hoy estamos en la calle estamos yendo a comprar todos los ingredientes que necesitamos porque tenemos alta receta así que acompáñenme vamos y esto ya hicimos todas las compras acá tenemos todo lo que necesitamos ahora de cocinar es hora de cocinar y qué vamos a hacer para empezar vamos a poner una olla con agua al fuego le vamos a agregar una taza de arroz y eso lo dejamos cocinando por otro lado vamos a poner una sartén con un poco de aceite en aerosol y le vamos a agregar todas las verduras que teníamos cortadas berenjena zucchini zanahoria y cebolla todo cortado en tiritas finitas lo ponemos en la sartén y lo dejamos cocinar unos 10-15 minutos a fuego bajo hasta que las verduras estén bien blanditas por otro lado vamos a agarrar una palta la cortamos al medio separamos las dos mitades y le sacamos el carozo y con ayuda de una cuchara vamos separando toda la palta de la cáscara y hacemos lo mismo con la otra mitad después con ayuda de un tenedor la vamos pisando hasta hacer la puré esta palta estaba media fea porque hacía rato que la tenía en la heladera pero no pasa nada la vamos a consumir igual acá no se desperdicia nada después le agregamos buena cantidad de jugo de limón y tomate cubeteado después a las verduras que teníamos salteando la vamos a condimentar con pimienta negra comino provenzal orégano un poquito de sal y pimentón dulce mezclamos todo y terminamos de cocinar por otro lado tenemos unos porotos blancos también que vamos a utilizar quizás teníamos previamente hervidos agarramos la fajita la ponemos en una sartén sin aceite sin nada al fuego 15-20 segundos de cada lado y después la vamos a rellenar con un poco de queso crema vamos a poner la base después le ponemos la palta que habíamos preparado el arroz le ponemos todas las verduras cerramos y a disfrutar tremenda cena fajitas vegetarianas espero que les guste y nos vemos el próximo vídeo